Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad de Colima los invitamos a que se sumen a cursar el Diplomado en Derecho Fiscal, el cual estamos próximos a iniciar el día 7 de julio. Vamos a trabajar bajo la modalidad virtual en la plataforma Zoom. Es un diplomado muy interesante, consta de 14 módulos, en los cuales vamos a ver diversos temas, como son las contribuciones, la defensa fiscal, el impuesto al valor agregado, el juicio de amparo, los medios alternos de solución de controversias. Y bueno, para ellos es importante sumarse a la actualización de conocimientos que la Facultad de Derecho les brinda. Y a las personas interesadas, bueno, les pedimos llamar a la Facultad al teléfono 316171 para mayores informes y con Ana Gabriela Rodríguez Ramos.